Es contento cuando se dan estas entregas, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay gente que colabora con el club, ya se dan la compra del binguito, como el bingo grande. Y, bueno, cuando nos toca entregar estos premios, la verdad que nos pone muy contentos. ¿Y vos sos que se hizo desear? Se hizo desear un poquito, ¿no? Pero, bueno, salió al fin y al cabo. Sí, se hizo larga la espera también. Y, bueno, anoche ya todos sabemos lo que pasó. Así que, bueno, se estiró un poco más. Pero, bueno, gracias a Dios hoy tenemos un afortunado ganador, ¿no es cierto? Y, bueno, que ya en breve estaremos haciendo la entrega. Estamos hablando de una entrega récord, ¿no? Del cupón solidario. Sí, 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 una entrega récord de Lumón. Pero, bueno, la verdad que nos pone muy contentos. Yo sé que va a ser de gran utilidad para el ganador. Así que, bueno, eso también por ahí nos pone contentos. Bueno, una familia que está cerca de la institución, una familia que prácticamente es del barrio, que, bueno, que realmente habla un poco también de la ayuda y de la clase de gente que compra el cupón solidario. Tantos que ayudan y participan para que siga creciendo la institución. Sí, la verdad que son gente cerca del barrio nuestro. Así que, bueno, por ahí nos pone más contentos también. Pero, bueno, en realidad el que juega tiene derecho a ganar, ¿no es cierto? Pero, bueno, cuando hay gente desconocida y sabemos cómo va a inventar su dinero, nos alegran, ¿no es cierto? Doblemente contentos. Doblemente contentos, la verdad que sí. Y incentivar a la gente porque, claro, hay que seguir participando. Porque ahora, claro, está este esposo de 100.000 pesos, realmente muy atrapante, que ya está a la venta el nuevo cupón. Sí, sí, ya los vendedores ya lo tienen en la calle. Así que, bueno, sí, va a arrancar ya para el próximo sorteo con 100.000 pesos. Así que, bueno, invitar a la gente que nos siga acompañando.